de este tema que hemos puesto en muchas ocasiones en nuestra revista, sobre todo este tema de No Entendiste Nada con Beatriz, que nos vas a estar acompañando como banda sonora. Háblanos de este disco, este trabajo que tienes con la casa disquera Big Music. ¿Cómo nació este álbum? Bueno, este álbum comienza por este tema, por No Entendiste Nada, que lo grabé junto a Beatriz. Imagínate, cuando yo le presenté esa canción a Beatriz, realmente no estaba preparando todavía como tal el disco, no estaba aprobado el proyecto en la disquera, y coincidimos en un programa de televisión, y le dije, Betty, mira, yo escribí un bolero, y la verdad es que me encantaría grabarlo contigo, y cuando se lo enseñé a ella le encantó. Imagínate la oportunidad de poder grabar, o sea, era la primera vez que grababa una canción de mi autoría, y que además de eso fuera interpretado junto a Beatriz Márquez, ni yo misma me lo creía. Todo era, parecía una utopía. Entonces, la sonoridad de ese tema fue el que nos guió por dónde iba a hacer este disco, porque cuando uno se sienta a hacer un disco, y por ejemplo, como me ha pasado a mí, que en mis 10 años de carrera he hecho muchas cosas, he trabajado con la sinfónica, he hecho cosas más a la troba, he hecho cosas con pop, entonces definir un poco por dónde se iba a ir el disco creo que fue lo más difícil, y también seleccionar las canciones. Pero Betty nos dio la pauta por dónde nos teníamos que ir, y es un disco que tiene 10 canciones, es un disco que la mitad de los temas son de mi autoría, de los 10 temas, 5 son de mi autoría, me lanzo como cantantora. Eso es importantísimo. Y además fue un reto tremendo. ¿Habías guardado las canciones o las escribiste para el disco o estaban ahí guardaditas hasta el momento? Simplemente fueron canciones que empecé a escribir. Tú sabes que cuando uno se enamora, se desenamora, vienen sentimientos, y bueno, he tenido la suerte también de canalizar un poco esas cosas a través de la música. Y al principio no he confiado mucho en esos temas, porque he cantado a los más grandes compositores cubanos y latinoamericanos, y entonces a la hora de cantar mis temas era como, no, esas son mis cancioncitas, ¿no? Y las iba dejando un poco al lado, y Christopher Simpson, que es mi productor y es el productor de este disco, y a quien le debo también el resultado final de Búscame Tú, me dijo, no, tú tienes que empezar a cantar tus canciones, y bueno, casi que me obligaron a empezar a hacer mis temas, y resultó que, bueno, que fue tremendo atrevimiento juntar mis canciones, juntar una de Eduardo Sosa, que es el tema Búscame Tú, que dio título al disco, un tema de Israel Rojas, que se llama Si te vas, un tema que tenía engavetado por más de 20 años, y cuando me senté con Israel, le dije, dame algunas canciones que tengas ahí, y la verdad que el tema me encanta, de hecho es una de mis canciones preferidas. Estaba esperando tu tema. Sí, sí, el tema me estaba esperando. Otro tema de Adrián Verasain, que es un compositor con el que también tengo un trabajo, bueno, La Fiesta de Gatupón, el disco de música infantil, todos los temas son de Vera, y este es un tema que se llama Todo Natural, que está en su disco Rock and Roll y Carretera, que él descartó, y yo, bueno, lo hice mío, y está en el disco también. Hay un tema de Ángel Lorenzo, que es un compositor muy joven, y hay un tema junto a Belgeronés, que es el otro dudo que tengo en el disco, un tema que se llama Más de lo que das, y es un tema que grabamos juntos hace casi 10 años, pero yo quise rescatar en el disco, y creo que quedé un disco muy balanceado, un disco muy variado, un disco que las personas que han escuchado me dicen, se me va muy rápido, y eso siempre es algo que nos da alegría a los que hacemos un disco, porque si el disco se te hace tedioso, es como que no tienes resultado, pero si se te va rápido, es el halago mejor que te pueden hacer cuando escuchan tu disco. Este disco tuvo un concierto de lanzamiento precioso. Así mismo. Que disfrutaste muchísimo. Yo lo disfruté, porque además es un concierto, sin que nadie se mueve bravo, fue un concierto que hice para mí, un concierto que hice para disfrutarlo yo, un concierto donde hice canciones, que ya habían formado parte de mi trabajo, pero que también, obviamente, presentamos las canciones de este disco, presentamos este video clip con su director, Arturo Santana, que comenzó el concierto con él presentando el clip, me decía que en 30 años de trabajo, es la primera vez que presentaba un video, o sea, como una especie de premio, y a partir de ahí empezamos con la promoción en todos lados, el primer single que salió fue No Entendiste Nada, acaba de salir este fin de semana, que lo estrenaron en el programa Mediodía, el segundo single del disco que se llama Melodía en la Cama, que es otra de las canciones de mi autoría también, y que pronto debe estar en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura. Bueno, entonces estaremos siguiendo la pista, toda la producción de Ani, no hemos hablado del premio Cubadiscos, ¿cuándo escuchaste que ese era el disco premiado? Me puse muy nerviosa, porque la verdad es que, te lo digo así sinceramente, es que nunca pensé alcanzar un Cubadiscos, porque es un concurso de mucha excelencia, es un concurso donde tiene que confluir muchas cosas, para poder estar en primer lugar entre los discos seleccionados, nominados, y ya llevarte el premio, además la categoría de pop, en Cuba se hace un pop fusión muy variado, un pop fusión con mucha calidad, porque lo mezclamos con muchos géneros, entonces en la categoría pop, es una categoría donde puede caer discos de cualquier artista, por ejemplo, el mío que me desen, que estoy a lo mejor en canción contemporánea, en este momento caí en pop, pero bueno, Christopher y yo subimos súper eufórico para arriba, porque me es su primer premio Cubadiscos, también como productor, subimos los dos juntos, cuando uno sube ya no sabe ni lo que dice, pero la verdad es que no estaba preparada, lo me tomó de sorpresa, estaba muy feliz, estoy muy feliz, a todo el que llega a la casa le enseño, mira, me llevé Cubadiscos, y la verdad es que fue muy lindo recibir tantos criterios positivos, sobre el disco, y todas las personas, y el jurado que escuchó el disco, me dijo que les gustaba mucho, por supuesto, este tema con Beatriz, que se ha robado el show, como decimos nosotros, donde quiera que, llego personas y artistas que admiro mucho, me han felicitado por este trabajo, y yo estoy completamente realizada, y completamente feliz con el resultado, además tiene una visualidad, el clip muy interesante, yo también he seguido tus videos, que los ponemos muchísimo en la revista, y este tiene quizás también otro aire, a la hora de presentarlo, yo me dejé guiar por Santana, porque además Santana me decía, mira, estos casi todos los grandes clips, y más cuando se juntan dos artistas, como lo es Beatriz, que sabes que a las cancioneras, siempre nos buscan toda esta imagen, súper rebuscada, y a lo mejor todo muy maquillado, y tratamos de que fuera así, una estética lo más sencilla posible, me decía, Santana me decía, vamos a volver a la esencia del video clip, cuando comenzaron ellos a hacer sus videos, que se grababan en la calle, entonces también un poco la imagen, me dijo, mira, ponte estas gafas, que no tienen que ver conmigo, pero él me decía, esto es como el sello de Santana, entonces también respetando a la figura, que es Arturo Santana dentro del video clip, pues yo me dejé llevar, y Betty también la pasó súper bien, y ahí está el resultado, y ahí está el resultado, bueno, gracias a ti Ani, por estar con nosotros, por hablarnos, de lo que te inspiró a escribir, las canciones, cómo nació este disco, y usted por supuesto, búsquelo, está en plataformas digitales, está en las plataformas digitales, y en mi canal de Telegram, Ani Garcés, pueden encontrar también, algunas de las canciones del disco, y bueno, por ahí sabes que uno va actualizando, en las redes sociales, no soy de las artistas, yo diría, sí que se le va la vida en redes, pero trato de mantenerlo, pero tienes tus plataformas, claro, las tengo actualizadas, y todo, igual lo bueno, el espectáculo infantil, que también es otra faceta, que estoy disfrutando mucho, a veces la gente me decía, no, pero cómo va a llevar las dos cosas, se puede llevar perfectamente, y eso lo han demostrado artistas, como Olivia María Evia, y un montón de gente, que se ha dedicado a hacer, la música para los niños, y siguen con su carrera, como si no pasara nada, entonces vamos a traer a Ani, en otra ocasión, para hablar de esa otra faceta, que también, de la gatica mini, de mini, pero el espectáculo, se llama la fiesta de gato y pon, eso es otro tema, vendrá entonces, a comentarlo próximamente, en tiempo real, gracias a ti, por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación, usted siga, que nos quedan algunos minutos, para actualizarnos, con otros temas de interés,